México, en la palabra de los jóvenes. México es un país de jóvenes. Para mí es un reto ayudar a México y progresar junto con él. En México se nota un cambio. Yo creo que es un cambio bueno. Sí, porque los cambios significan progreso. Yo tengo mucha esperanza en el futuro. Yo creo que no hay mejor lugar que México para vivir. Me encanta México. Cantemos amigos por el nuevo amanecer. Cantemos unidos por el futuro que vamos a ver. Apoyemos su confianza construyendo juntos un México mejor. Grupo Nacional Provincial. Un aliado en su futuro. Esto es México.